WWE planea traer a una gran superestrella al regreso en WWE Raw día 1. Repito, WWE planea traer un regreso del ex campeón de la WWE para la edición del día 1 de Raw. Según ha confirmado la página de PW Insider, WWE busca causar un gran revuelo en su edición del día 1 de este Monday Night Raw de lunes. Según también reporta FIFO News Select, la compañía está buscando traer de regreso a una leyenda. Al conseguir un talento superior para aparecer en el programa, uno que se describe como un ex campeón de la WWE, mamacita Triple H, buscando cómo llamar la atención del pueblo, cómo mantener el producto fresco. Y usualmente, es el inicio del año, tú quieres empezar picante, tú quieres empezar con todos los poderes, porque, número uno, tú tienes ese rollo de Rumble en un par de días, en un par de semanas, y tú quieres tener las fanaticadas ya bien, ¿sabes? Enamoradas, ¿sabes? Con hype, emoción. Dice aquí el artículo, el informe afirma que Adobe confía en que el acuerdo se podrá cerrar a tiempo especial para el día 1. No, no dieron ninguno detalle sobre quién podría ser talento anónimo, pero FIFO News confirma que no es alguien que esté en el roster actual. Se especifica que el informe, que las fuentes de WWE utilizaron el término un ex campeón de la WWE. A mucha gente ya comenzaron a hablar en el internet, por ejemplo, la que activa la campana, ya comenzaron a decir gente como Brock Lesnar, gente como Batista. Ya la gente en el internet hicieron sus predicciones de quién está hablando de Triple H, la WWE. ¿Quién será ese gran regreso para este lunes, Monday Night Raw? So, mucha gente ya comenzaron a hacer sus predicciones. Te voy a leer aquí las opiniones de la gente, una opinión de la gente en Facebook. Dice aquí, una persona dijo aquí en Facebook, Y si es Batista, el que vuelve a WWE Raw día 1, y se confirma para ser incluido en el Hall of Fame 2024, Salón de la Fama 2024. Hay que recordar que él iba a formar parte de la clase 2020 y no pudo ser por la pandemia. Imagínate con esa aparición en WrestleMania 40. Ojito con esto. Son mucha gente que está diciendo que posiblemente es Batista. Otros dicen que es Brock Lesnar. Todo el mundo sabe que Brock Lesnar es uno de esos talentos que WWE lo tiene para ocasiones especiales. Él aparece para temporadas de Royal Rumble, WrestleMania. Tú siempre ves a Brock Lesnar en los Summer Slams, involucrado. Posiblemente en un Elimination Chamber. Digamos, esas son las ocasiones para que veamos a un Brock Lesnar. Para que veamos a un Batista. Para que veamos, qué sé yo. Y yo he visto también otros comentarios no tan, tú sabes, no tan reales. Pero son opiniones que yo he estado leyendo que Andrade Cienalma puede ser que aparezca. Aunque no es un ex campeón, pero Andrade Cienalma tenga una posibilidad de que aparezca. Y la gente sigue comentando. ¿Qué tú opinas? ¿Estás de acuerdo con estos comentarios? ¿Será que Andrade firma con la WWE? Yo sé que él no es un ex campeón, pero... Mucha gente dice como Charlotte Flair está en la WWE. Él lo va a entrar de vuelta. Él no está feliz con Tony Khan. Lo de Andrade es otro rollo. ¿Qué opinas tú lo de Brock Lesnar se siente más creíble? Y lo de Batista, maybe, tal vez. Si traen a Batista, como todo el mundo sabe, a Batista le ha ido muy bien en el mundo de Hollywood. Grabando sus películas, grabando todos estos momentos, todos estos personajes en Hollywood. A Batista le ha ido muy bien. Creo que Batista puede ser esa gran persona que a la WWE le hace falta. Esa persona que va a sorprender a los fanáticos. Prende tu like. Activa la campana. Mi nombre es Sergio Latino. ¿Qué quieres ver tú ahí? ¿Quieres ver a Batista? Brock Lesnar. ¿Quién más? ¿Quién más? Déjeme ahí. No me llegan otros nombres. Mucha gente se ha ido al extremo de decir el nombre de Dean Ambrose. Y bueno, eso ya es algo muy extremista. Porque Dean Ambrose está en IW ahora mismo. Su contrato todavía no ha expirado. Otros han dicho nombres como Jeff Hardy. Allá esos son ya casos extremos. Que están muy lejos. Pero los realistas, reales, reales, reales. Batista o Brock Lesnar, en mi opinión. Y la opinión es que he visto del pueblo en Facebook y en YouTube. ¿Por qué tú comentas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? ¿No te gusta? ¿Te gusta? Comenta al abajito. Chao pescado.